Queremos la paz, no hay para que trabajar, porque nadie nos va a venir a dejar, y ahora queremos dar una mala imagen a nuestro país, a los padrones, porque no somos sinvergüenza, no podemos pagar lo que queremos, porque es una tramposa la lana que dice que no pagamos y nosotros tenemos que pagar lo que queremos. No tenemos que pagar lo que queremos, pero no tenemos sinvergüenza.